Bienvenidos a la cocina de María y Miki. Hoy os vamos a presentar el nuevo integrante de la cocina. Sí, hoy os presentamos nuestro horno frigidora de aire de la marca House Whip con 25 litros de capacidad que tiene muchas opciones para hacer muchísimas recetas, ya lo veréis. Ahora os vamos a dejar con un vídeo donde lo vais a ver más detalladamente y también lo vamos a poner a prueba con una receta de chuletas empanadas. Os dejamos con el vídeo. Pues comenzamos a enseñaros este horno frigidora de aire House Whip, el K5 Pro y poco a poco iremos viendo más cositas sobre él. Ahora os digo que si os interesa vais a tener en la cajita de descripción enlaces al producto y también un código de descuento del 10%. Y ahora sí, vais a comenzar a ver cómo es y cómo vino este horno frigidora de aire que nos llegó en esta caja. Vamos a abrir y vamos a ir viendo qué accesorios trae, cómo es y más adelante vamos a ver cómo funciona. Lo primero que encontramos es el libro de instrucciones, una manopla para horno y una de las bandejas que lleva este House Whip. También encontramos esta varilla que vais a ver ahora que sirve para la cestilla giratoria y también como tenedor asador. Lo saquemos de su caja de su embalaje y seguimos viendo más accesorios que vais a ver luego a continuación. Vamos a desembalar del todo el producto. Viene completamente cerrado y precintado y ahora vamos a ver dentro porque también trae una cajita con el resto de accesorios. Y aparte de la cajita también encontramos la bandeja de migas. Esta bandeja nos facilitará muchísimo la limpieza de nuestro horno frigidora. Y en el interior de la caja encontramos el cestillo giratorio para asar patatas, alitas, un montón de alimentos que quedan genial. Este cestillo irá enganchado al palito que habíamos visto anteriormente y esta asa es para sacar el cestillo sin quemarnos. Aquí tenemos la bandeja con rejilla y ahora veis cómo se coloca el cestillo giratorio y cómo se puede extraer con el asa que nos viene. De esta manera no nos quemamos. Y como habíamos dicho anteriormente, el palo que ayuda a colocar el cestillo también sirve para pinchar, por ejemplo, un pollo entero. Colocamos los dos tenedores por cada extremo y podemos pinchar el pollo o cualquier alimento similar irá dando vueltas y se irá cocinando como un pollo asado. Aquí lo veis abierto. Tenemos abajo la bandeja de migas que hemos dicho que es la que nos facilita mucho la limpieza ya que ahí cae la suciedad. Solo tenemos que sacarla y limpiar. Ya está. La bandeja rejilla que la colocamos en el nivel de arriba si queremos y si no en el medio como estamos colocando ahora la otra bandeja de cocción. Así que tenemos varios niveles y aparte la cestilla giratoria que ya hemos visto. Ahora veremos un poquito por encima las maneras que tiene de trabajar esta freidora horno. Tiene 20 modos de cocción, entre ellos pizza, barbacoa, patatas fritas, deshidratar, fermentar y muchísimos más. Aparte de esto, evidentemente, podemos usar temperatura y tiempo manualmente y elegir horno o freidora de aire. En el modo iFryer, por ejemplo, la temperatura llega hasta los 220 grados. Ahora lo que vamos a hacer es dejaros con la receta y así veis un poquito más el funcionamiento. Vamos con estas chuletas empanadas. Pues vamos con estas chuletas de cerdo empanadas que utilizamos de ingredientes. 4 chuletas de cerdo, sal, pimienta, harina de trigo, huevo y pan rallado. Sencillas y quedan espectaculares. Lo primero que vamos a hacer es machacar un poco las chuletas para así dejarlas un poco más tiernas con el empanado. Con las chuletas ya machacadas, lo que hacemos es salpimentar cada una de las chuletas por ambas caras. Os recuerdo, en la cajita de descripción encontráis los ingredientes con las cantidades que hemos utilizado. Ya tenemos salpimentadas las 4 chuletas y vamos a empezar con el rebozado. Una capa de harina muy fina, como veis, no demasiada. Le damos un poco por cada lado, le quitamos el exceso de harina, la pasamos por huevo y después por el pan rallado. Este pan rallado que hemos utilizado le hemos añadido un poco de perejil. Repetimos el proceso con las 4 chuletas, harina, huevo, pan y cuando tenemos las 4 listas o las que vayamos a utilizar cada uno, vamos a preparar la freidora de aire. Por cierto, en el canal ya tenemos una receta de chuletas empanadas. Os la voy a dejar aquí arriba y así podéis comparar cómo quedan en sartén y cómo van a quedar aquí en la freidora de aire. Ahora le vamos a dar al modo precalentar en freidora de aire, va a estar 4 minutos a 190 grados. La temperatura de 190 grados va a ser la misma que vamos a utilizar para las chuletas de cerdo. Utilizamos la bandeja rejilla porque aquí colocamos las chuletas y no hace falta darles la vuelta. Se hacen perfectamente por ambas caras. Añadimos un poquito de aceite de oliva en spray y ahora sí vamos con las chuletas dentro del horno freidora. Ahora no vamos a utilizar ninguno de los modos de cocción que ya trae la freidora, vamos a utilizar el tiempo manualmente, 190 grados, 20 minutos. Comentaros que el funcionamiento de este horno freidora hasta ahora nos parece genial. Es silencioso y muy efectivo. Hemos hecho carnes, hemos hecho postres y los iréis viendo poco a poco. Bien, pues pasado el tiempo, los 20 minutos, ya tenemos las chuletas de cerdo hechas. Como hemos dicho, no ha hecho falta darles la vuelta y ahora, esto es opcional, vamos a añadir piña y queso para fundir, una loncha de queso abarti que funde muy bien, en dos de las chuletas de cerdo. Añadimos media rodaja de piña, las lonchas de queso y un poquito de romero sobre el queso. Es opcional, como hemos dicho, pero muy, muy recomendable. Y las llevamos de nuevo a la freidora un par de minutos más a la misma temperatura que las teníamos, 190. En total serán 22 minutos a 190 grados. Ya tenemos listas las chuletas, dos con piña y queso, que queda una combinación de sabores tremenda y dos normales. Solo nos queda emplatar y a disfrutar de estas chuletas de cerdo empanadas. Recordaros un par de cosas. En la cajita de descripción encontráis el enlace al producto por si os interesa y el código descuento del 10%. Y la segunda, esperamos que os haya gustado el vídeo y si no estáis suscritos al canal y os queréis suscribir para ver más recetas, pues muchísimas gracias. También gracias por llegar, como siempre, hasta el final del vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.